¿Cómo están mis amigos de Inversionar? Yo soy Pablo Cavalieri Y en este video vamos a estar hablando de cómo podemos extraer dinero de nuestra cuenta Brumbank sin tarjeta de débito Llegó el momento más esperado para todos nosotros los usuarios de Brumbank Porque en la última actualización lanzó la posibilidad de que nosotros podamos extraer dinero de nuestra caja de ahorro pero sin tarjeta de débito Y acá en Inversionar te vamos a estar explicando de qué manera podemos hacerlo Quédate viendo el video hasta el final para que podamos mostrarte Muy bien, como ustedes pueden ver compartimos ahora la pantalla acá al costado Para que podamos mostrarle de qué manera nosotros podemos extraer dinero sin que tengamos nuestra tarjeta de débito Y vamos a donde figura el icono de la tarjeta Pero antes de hacer la opción extraer sin tarjeta Vayamos donde dice LIMITES Para que podamos actualizarlo Y pongamos el monto máximo que nos permite extraer No se lo tenés en 6.000, 5.000 y querés extraer hasta 15.000 pesos de un cajero automático Ya tranquilamente ahí lo modificás Ahora vamos, bueno límite modificado, vamos donde dice extraer sin tarjeta Y nos ofrece dos opciones La primera es que nosotros podamos extraer o si no que un tercero pueda hacerlo Nosotros vamos a elegir la opción donde dice extraer nosotros mismos de un cajero automático Y ponemos el monto mínimo, bueno que tenemos acá que son 100 pesos Muy bien, como ustedes pueden ver Nos figura la solicitud aprobada Nos aparece un código Que en el cual tenemos que ir a un cajero automático Que tenga habilitado la opción de retiro sin tarjeta de débito Hoy en día son varios los cajeros El código y listo Nos dirigimos a un cajero Banelco Nos va a pedir que pongamos la opción que operemos sin tarjeta de débito Luego ingresamos nuestro documento O sea el titular de la cuenta Brumbank Nos va a pedir el código de operación Recuerden que no siempre va a ser el mismo Y para finalizar ya agregamos el código Y retiramos el dinero La verdad que es muy sencillo de hacerlo Porque el cajero mismo nos va indicando y nos va llevando Así que bueno en ese sentido es muy muy práctico También tenemos la opción que ponemos extraer Pero que le retire un tercero Tenemos que en este caso agregar el DNI De la persona que queremos que retire el dinero Un ejemplo Vamos a hacer de cuenta que yo le digo a mi papá Va, retira dinero en este cajero automático Muy bien, me van a pedir el documento de mi viejo Pero vamos a poner un documento por arriba Inventemos unos números 18, 18, 18, 18 Quizás, no sé, alguien de ese DNI Pero bueno, lo dudo Podemos confirmar Ponemos el monto que sería mínimo 100 pesos También le va a aparecer un número de token Le pasamos el número Y vemos las instrucciones que son exactamente lo mismo Y de esa manera ya podemos extraer sin tarjeta de débito La verdad que es muy sencillo Muy fácil No hay muchas complicaciones Ya tranquilamente lo podemos hacer Así que si te olvidaste la tarjeta de débito O necesitas retirar dinero Tranquilamente con esta opción lo puedes hacer En todos los cajeros van el co Mi nombre es Pablo Cavalieri Esto es Inversionar Y nos vemos en el próximo video Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!